holi, bueno, pues se que no he subido video en un montón de tiempo bueno, bueno, pues mientras descarga eso, pues ya estoy, osea, voy a decir que, bueno, anuncios primero, mmm, bueno, no se si pueda volver a subir videos en mucho tiempo porque acabo de volver al colegio, y es horrible, si, en serio es horrible también, que, bueno, pues no se como se escucha, que tal que ni siquiera este el micrófono ahí prendido pero bueno, y pues, ehh, ehh, no se como suena mi voz porque pues cuando me escucho eso, osea, suena toda plana, osea toda aburrida osea, asi normal, sin nada y eso es porque a veces estoy nerviosa bueno, si, porque pues no me acostumbro a hablar, a la nada porque, osea, yo pues soy como que la introvertida del salón que, que sigue, que no muchas veces habla, pero habla y pues iba a jugar Yandere Simulator, pero pues no se, algo paso y no pude entonces voy a jugar, pues, este, 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 que, mmm, se me olvida el nombre es, bueno, el nombre, pues si, aunque pues creo, que ahora mi voz no va a sonar asi como que como se escucha en los otros videos, porque pues ya, ya estoy dejando mi nerviosismo, xd y pues también quería decirles que, 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 que que ya, 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 ya me cambié loco, si, el que dije que no quería volver a cambiar, ese ¿por qué? porque yo estaba cansada de lo mismo pelo morado, ay ya cargó pues si porque estaba cansada de lo mismo, pelo morado hojas azules entonces ahí no se si lo voy a poner si, creo pues voy a ver cuanto voy voy tres minutos bueno y y y que bueno hace rato no juego el juego no he vuelto no he vuelto a jugar porque pensé estaba ocupada con el colegio y pues si y pues no se quiero hacer como un video de de si estuviera en Boku no Hiro Academia y y si tengo todas las ideas y todo pero no se y pues si ah y ya pues el último video que hice fue una mini película porque ya tenía ganas de hacer una y pues 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 si la de ellos y bueno tal vez de este pedazo no hable mucho y pues y pues que ah ya y pues que pues lo ponga en modo rápido porque ya van tres minutos solo hablando y no no creo que les guste tres minutos una persona ahí hablando entonces bueno si si es es si que que hay si Creo que solo voy a jugar como una vez Si, no se Si Creo Y ya Pues no se, no tengo nada que contar Mi vida no es interesante Y que mas da No, es que soy mala para las conversaciones No se si se note mucho Osea me creo que es un tema de conversación Y baila Listo No se porque Los cositos tienen Osea Unos personajes Aquí arriba Tienen Osea Esta rojo Y estaba verde antes Que es eso Que es eso Que es Porque esas cosas se mueven Pregunta Eso no No Bueno Este No se cuanto vaya a durar el video Ni cuando lo voy a editar Porque pues hoy tengo clase Osea Tome un descanso Y ya Osea Ya Voy a Como en 5 minutos Bueno no 7 minutos Creo Me voy para Para la clase Me conecto Y este Ya atraparon al otro Ok No me desconcentré Bueno Lo que pasa De todo Es que no se A veces me desconcentro Muy fácil Pero bueno Hace rato no juego El juego La rebundancia Pues si Porque hace rato no juego El juego Y de no se que Creo que me persigue Si me está persiguiendo Efectivamente Y pues Hirió A los A mis compañeros A mi no me hizo nada Pero bueno Ay ¿Qué es eso? Esa cosa Me golpeó Ay Esa cosa ¿Qué? Ok Me quedo ahí Tengo que jurar Alguno O si no Baila Se mamó Todo 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 ¿Qué es esto? ¿Qué será? Voy a correr Es que no Ya baila todo Porque puede que me cure Sí Pero Pero llegó la tipa Y me va a matar Ahí Alcanzo 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 Que suertuda Yo Quis Que no 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 Ok Ya Ya me Morí Porque hay como Hay una silla Ahí Y pues No No Alcanzo Y a volar Uy Chao Y a volar Y a volar